Me preguntaron que tal se ven figuras de otras marcas en el tumblr de McFarlane Toys, entonces vamos a averiguarlo y creo que el último te sorprenderá. Entonces vamos a empezar con dos figuras de NECA, acá tenemos a Mikey y también voy a poner acá el depredador, vamos a ver si esto funciona o no y lamentablemente el depredador no entra en el asiento del que maneja y tampoco podemos cerrar acá el vehículo del Dark Knight porque la cabeza del depredador sobresale mucho. Figuras de tamaño regular de NECA no creo que tengan ningún problema y ahora vamos a poner a este Batman Michael Keaton de la marca Beast Kingdom y la figura se entró muy bien y también nos permite cerrar ahí el tumblr, dependiendo del ángulo este Batman se puede ver aún mejor ahí adentro. Y ahora acá ya tenemos al Leono adentro de este vehículo y vamos a poner a Pantro como chofer y ahí entraron muy bien estas dos figuras de los Thundercats y por supuesto que podemos cerrar acá el tumblr y antes que pregunten estas figuras son de la marca Super 7 y ahora que hemos puesto a Majin Buu y a Gohan de la marca Sedge Figuarts. El Majin Buu definitivamente no puede entrar en el asiento del que maneja, pero como pasajero sí se ve muy bien. Y ahora acá ya tenemos al Capitán América ahí adentro y vamos a poner a manejar a la Viuda Negra y esto por supuesto que funcionó, las figuras están a proporción con este vehículo y la Viuda Negra es tan cool que maneja con una sola mano y ahí cerramos el tumblr. Y ahora ya tenemos al Tobi Sedge Figuarts y vamos a poner a manejar acá Venom también es Hedge Figuarts y las figuras entraron muy bien. El Tobi al igual que el Gohan se ven pequeños, pero el Venom sí se ve muy bien ahí adentro. Y por último ahora vamos a poner al Batinson de la marca Mafex adentro del vehículo del Dark Knight y le hemos cambiado de manos para hacer las cosas bien. Y la figura entró sin ningún problema y se ve muy bien acá adentro del tumblr. Y acá tenemos al Batinson ahí agarrando el timón y se ve muy bien. Esta figura del Batinson sí está a proporción con este vehículo. Así que si tienes al Dark Knight de Mafex, por supuesto que va a funcionar. Me espera hijo, ¿no preferirías tener una emocionante figura de acción? Ah, el único que cabe en mi Batmóvil es Batman. Tú estás loco. La cosa cabe perfectamente. Mira, está encajando de maravilla. Ese episodio creo que nunca lo había visto. El tío Stan Lee era un tremendo pillo. Así que ¿quieren que ponga la mole de los cuatro fantásticos en el tumblr? Bueno, vamos a hacerlo. Excelsior. Entonces acá hemos traído a la mole y primero vamos a intentar ponerlo acá en el asiento del chofer. Y por supuesto que no entra. Yo creo que parado ahí sería la única forma. Pero en el asiento del pasajero yo creo que sí va a entrar sin ningún problema. Ahí está entrando. Ahí acomodamos. Y entró. Ahí está. El gran la mole. The thing. Ben. Se ve muy bien ahí. Ben. El guapo Ben. Creo que le decían. Y llegó el momento de la verdad. Veamos si esto puede cerrar. Y parece que no. A ver, déjeme acomodar acá bien. Movemos ahí el brazo. Y no, lamentablemente no puede cerrar. Y bueno, para terminar quiero poner acá a Stan Lee adentro del tumblr. Al lado de la mole. Ahí quedaron bien sentaditos. Y creo que se ven muy bien. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Y ustedes qué opinan?